No tiene idea del gran beneficio, el gran apoyo que le está dando a los maestros y a los trabajadores de la educación de Reynosa, de Río Bravo, de Díaz, Sordaz, Camargo y Miguel Alemán. El día de hoy hemos cristalizado una petición que hemos estado realizando en este esquema voluntario de vacunación y qué bueno que haya podido usted hacer un evento de esta magnitud, de esta trascendencia que en lo personal, a nivel ayuntamiento, no lo he visto en ningún otro lugar. Eso el CENTE lo aplaude, lo reconoce enormemente y se ve el aprecio que le tiene a los maestros y al trabajador de la educación. Se ve que tiene buena madera. Presidente, muchas gracias por esta gran obra que está realizando el día de hoy, de esta vacunación para todos los trabajadores de la educación. y agradezco a los que están aquí arriba también en el presidio, al regidor de la Comisión.